No os imagináis lo orgulloso que me siento con este Águila de Oro 2020. Para mí, como si premiérais toda mi carrera, porque empecé haciendo cortos en los años 70, cortos en superoso, y he terminado este año haciendo de nuevo un cortometraje La Voz Humana, del cual estoy muy contento, no ya tanto en cuanto a la calidad, sino a cómo me he sentido durante el rodaje. Hacer un corto uno se siente mucho más libre que cuando estás haciendo un largometraje, porque no tienes compromiso con nada, excepto contigo mismo y con lo que has querido soñar. Yo por eso le aconsejo a todos los futuros y a todos los jóvenes directores que se ejerciten haciendo cortos, que para mí realmente ha sido la única escuela. Entonces también quiero agradecer que exista el festival, porque en tiempos tan difíciles para el cine, es maravilloso que el festivales rural y el Águila Film Festival apoyen los fotometrajes. Os doy las gracias en mi nombre, pero sobre todo en el nombre de los cineastas del futuro. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.